Una rosa pintada de azul es un motivo, y una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo, y hasta puedes crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo, y unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti, y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Y me quedo mirándote a ti, y me quedo mirándote a ti. Y me quedo mirándote a ti, y me quedo mirándote a ti, y me quedo mirándote a ti. Unos ojos bañados de luz son un mar. Y me quedo mirándote a ti, y me quedo mirándote a ti, y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Confías a ti, y me quedo mirándote a ti, y te quedo mirándote a ti, y yo que quiero. Gracias.